Iniciar grabación Bla, 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 cuarentena, iniciar, empezar Así, 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 a ver, 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 a ver cómo se dispara, aquí, ya está, ya está, saludado Qué mala puñalate voy a pegar Saludao Se me ha quedado ahora el iconito de activar Windows ¿Sabes que no puedo abrir ni Excel ni Word? ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de... Porque me ha caducado la licencia piratilla. ¿La licencia piratilla? Vale, perdona, espérate. No sé por qué no puedo abrir esto. Es la licencia pirata que tenía antes. No, he dicho que no sé por qué. He dicho que sabes que ya no puedo. Ya, ya, ya veo. Porque se vio de dar cuenta a señor Microsoft y dijo, ¿qué es esto? Uy, el desgraciado este. Pero bueno, da igual porque lo hago todo por Drive. Si tengo que abrir un Word, habrá un Word de Drive. Drive es el puto futuro. El puto futuro, Neo. ¡Hostia, qué guapo! Regalan el... El Jedi Fallen Order en... ¿La Epic? No, en... Ya lo diré. En... En Twitch Prime. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Hostia, ni me acordaba que Twitch seguía grabando juegos. Sí, sí, sí. Bueno, el chalo eres tú, ¿eh? Que palgo... Que palgo es tu canal. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh! Ya me has quitado el... Me acabas de saltar el... No te escucho nada. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Espérate, es que el juego... Pues bájalo. Ya está bajado. ¡Que ha saltado la cinemática! Bueno, pero esta... Ha reiniciado la misión. Quiero ver la cinemática. Madre mía, Ángel, por favor. No me cambies a la versión antigua, que es que es para darte. Ah, pero cuando cambio yo, ¿se cambia para todos? ¿No, verdad? No, desgraciado, pero me refiero al... ¿El directo? Oye, ¿estás aquí? Sí. Ah, bueno, te veo. Pero bueno, por favor. ¡Upi! Y va a coger un arma y tú me has matado. ¿Yo? O sea, no me has matado, perdón, es que... ¿Te ha atropellado él? Yo no conduzco. Vente aquí, vente aquí. Yo piloto, tú disparas. No me deja. Pero no le mates. ¿No te ha matado? No. Vale, ahí. Yo piloto, yo piloto. Tú dispara. Dale. ¿Y este tremendo musicote? Ya ves, el heavy metal, ¿no? Ya ves. Los alienígenas se lo pasan muchísimo mejor que los humanos. Ah. ¿Que nos disparan? ¡Ay, que hay un tanque de los humanos! Sí, hombre. ¡Mátalos! Espera, que me cargo de eso. ¿Cómo no te pongas a bocajarro con el tanque, puto desgraciado? Tú, tú calla y ma... ¡Ay! Hemos muerto los dos. Ah, no. ¡Hostia! ¿Cómo pone esta canción, tío? ¿Me puedo subir a un tanque? Vaya, no. Se ha destruido. Alguien lo ha roto. Que no son humanos. Perdona. Vale. ¿No son humanos? ¿Por qué? Que son los putos parásitos estos de mierda. ¡Ah, son los Flood! ¿Son los Flood Camping? Sí. ¿Qué han aprendido a conducir? En realidad, en realidad, ojalá sea un Flood. O sea, por el mero hecho de ser un puto zombie que no tiene en plan de conciencia de lo que hace ni nada. ¿Aprendes de todo? Sí, me convence, la verdad. Tienes una capacidad de... Aprendizaje que flipas. Realmente creo que no es que aprendes, es que tomas la conciencia y los recuerdos de lo que eras antes. Pues eso, ser un Flood. Me lo he cargado yo, ¿eh? Me lo he cargado yo. No, 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 no. No, yo sí, yo sí. No, 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 no. Mira la vaquilla, mira la vaquilla. ¡Ay, vos! ¿Por dónde es? Ah, por aquí. Sí, pero ¿cómo voy? Espérate, espérate. Ah, mira, es en mi cadáver. Ah, espera, que quiero eso. Ah, no. Vaya. ¿No puedes? Hostia, la he dejado a cero entonces. Sí, la he dejado pelada. Pélamela. ¡Ay! Que vienen. Porque estoy viendo cosas gigantes. Tú dispara, tú dispara, tú dispara. Mira, se va sin patas. Ah, me he quedado sin munición. ¿Crees? Acabas de pinar. A lo mejor le daba, yo que sé. Mira, armas humanas. ¿Dónde? Pues ahí en el suelo. Las de los Flood. Pero bueno, puto de gracia de mierda, robots de los cojones. ¿Los robots soltaban el láser? Sí. El láser chulo. Pilla el láser, que es muy bueno. No hay láser que valga ya, parcero. Vaya. Aquí está, aquí está el láser. ¡Hostia! Eso, eso. Al grande, al grande, ángel. Es que se me calienta. A mí también se me calienta cuando la uso. Exacto. Ah, aquí no puede dispararme, ¿eh? Dispara, que lo tengo entretenido, ángel. Espera, espera. Ahí se me acabó. Ya no me queda munición. Mierda, a mí tampoco. ¡Ah, que vienen! Me lo he cargado yo, ¿eh? Me lo he cargado yo. He sido yo, ángel. He sido yo. Ahí. Quizá ya... Ayúdame. No tiras para aquí. No tiras para aquí. No tiras para aquí. Hay uno muy grande. Como que uno muy grande. Míralo. Dale, caña. Dale, caña. Dale, caña. Pero si no lo has matado, a la máquina esta. Que ha aparecido otro. Qué mentiroso. Sí, hombre. Joder, mía, lo que me cuesta ya, ¿eh? En los huevos, ángel. En los huevos. En las partes blandas. Que soy un robot. ¿Qué hice? Eso hace funcionar, ¿eh? Por aquí creo, ángel. I think it's from here, man. All right, come on, let's go. Inglés de cuando en el speaking te inventabas palabras para sonar guay. Un poco feo ha estado, ¿eh? Pero no me inventa ninguna palabra, ¿eh? Un poco feo, sí. Un poco feo ha estado. Sí, yo lo confieso. Me has atacado, me has atacado fuerte. Mira, sube. Súbete a esa movida. ¿Sólo tú puedes? ¿Yo no me puedo subir al cañón? A ver, pues no. Solo es tu movida. Quítale los escudos, al menos. Haz algo por la patria. No, yo lo estoy dando de lado. Ala, me lo he cargado. Pero mi espada la va a ser, con lo que me cuesta. Ala, ¿dónde está? Caje en la leche. ¿Es eso de ahí? Ay, no. Ay, sí, está ahí. Estás muerto, ¿verdad? Pero es que me ha disparado. Que no ha sido desgracia. Pero te han roto el tanque. ¿Ha sido tú? No, yo no. ¿Qué voy a hacer? Ha sido otro tanque que hay ahí adelante. Que hay otro tanque ahí adelante. Con otro flodo. ¿Esto se puede...? No, no se puede. No, no se puede, no. Sí, hombre. ¡Por favor! Me cago en la comida de peces espaciales, eh. ¿A ti te gustan las comidas de peces espaciales? Si suelo así, no. ¡Me dispara ese tanque! ¡Ay, me pago en la tanque! El tanque no le estoy dando. ¿Qué tal, aunque no le disparan? ¿Para el tanque nos podemos subir? Sí, puedo. Vale, vale, vale. ¡Ay! Bueno, a todo el mundo nos suele... Ya está. Espera, déjame ese, déjame ese, déjame ese. ¡No, déjamelo! Lo estoy dejando. Sube tal tanque y voy a por él. ¡Ay! Es que... Ahí tienes uno al lado, uno al lado. Ya, ya, ya. No, este supongo que sí que... Vale, sí. Tienes otro tanque aquí, eh. Puedes pillarlo. ¿Pero eso está funcional? Sí, sí, sí. Está nuevecito, míralo. Un par de abolladuras, pero nada más. Ah, pues sí. ¡Detrás! ¡Detrás eres tú! No, la nave esta. Vale, ya está. ¡Otro! Tira para adentro, Ángel. Paso de ellos. Bien performado. ¡Oigo! 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 ¡Cuidado con ese! Este no dispara... Sí, dispara, sí, dispara, sí. ¡Puro! ¡Al alto, 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 puta! No vamos a acabar dando entre nosotros, eh. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, Ángel! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ahora sí, lo que me faltaba! ¡Venga! ¡No está arriba, Ángel! ¡No está arriba, hombre! ¡Ay! ¿Ya se ha caído? ¡Pero tira! Tienes uno... ¡Arriba! ¿La lava moja? Quiero decir... ¡La lava quema! ¡La lava quema! ¡A ver! ¡Moja, moja! Pero... Bueno, la lava moja, en realidad, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Si tú metes la lava en la mano en lava y la sacas, te queda lava en ella. ¿La lava fluye? Sí, la lava fluye. ¿Que se lo digan a la palma? No, no. Ya es... Es verdad. A ver, a ver. Ya ha pasado mucho tiempo para el chiste ese. Escúchame, ¿no? Pero no lo he dicho el chiste. He dicho la verdad. O sea... No, no, no. Ya... No es por ahí. Ya estoy viendo ya que por aquí es por donde hemos venido. ¡Ay, madre me guaja! ¡Oh, no! ¡No tengo espada láser! ¡Eh! ¡Mierda! Pues yo sí que tengo. ¡Ay, que nos podíamos hacer invisible, es verdad! Sí, te puedes hacer invisible, pero si cuando se acaba... No, yo a mí... La invisibilidad tiene la cuarenta robos delante. Yo no me he hecho invisible. ¿Yo para qué? Aquí que vamos como héroes. A la cabeza. ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Hola! ¡Cuánto fludo! ¡Ay, perdón! Te he confundido. Sí, ya veo, ya. Eres muy guapo. No me quieras tanto. ¿No decía que querías ser un flood? Tienes cara de flood. Eso es halagador e insultante al mismo tiempo. No sé en qué punto es halagador. Pero si así te sientes, yo que me alegro. ¡Ah! Me ha dado un sustito. Un gran sustito, sustito. ¡Ah! ¿Has bostezado? No. No. No precisamente, no. ¿Vienes o qué? Sí, sí, estoy ya. ¿Soy yo? Se me ha cambiado la sensibilidad muy baja. No tengo ni idea. Yo lo tengo bien. Después de haber estado sufriendo... En la otra pantalla, aquello fue solo un streaming. Ya. Mucho te quejaste. He sido yo. ¡Eso solo contaba como uno! Creo que es por aquí. Sí, probablemente sea por el nuevo agujero. ¡Uy! ¡Ah! ¡Hasta luego, Ángel! Paso de ti. Defiéndeme. ¡Téxtalo! Así me lo agradeces. No, no. Por aquí no hemos venido, Ángel. No, no, no. No, porque nos acaba de hacer un control. ¿Has estudiado? Yo he estudiado. Yo he estudiado mucho, eh. Que me robe la espada, eh. ¿Qué espada? ¡Ah! No te saldrá un hijo. No, yo no tengo ninguna espada. Pero si te la he visto. Pero este paso la vuelves a conseguir. Ojalá. ¡Oh! Oye, una escopeta. Ay, sin balas, sin balas casi. ¡Toda! ¡Ah, mamá! ¡No colocas! ¡Para adelante! Hostia, dale el tabulador. ¡Ay, va, Dios! Lo que decía la gente, que era verdad, es que la gente cuando jugaba la versión remasterizada, dijo... O sea, claro, en tu cabeza se ve igual. Si has jugado de niño. Eh, yo sí que estoy yendo por otro lado. Entonces la gente que jugó la otra versión, de pronto era como no, ¿no? Si esto se ve igual. No estoy todo seguro que sea por donde estás yendo tú. Sí, sí, sí. Hay un montón de... Vale, vale, vale. Si hay un montón de, yo no tengo nada que decir. ¡Oh! En el uno los fluths son como mucho más sordas y aquí son un poco... Sí, sí, en el uno las pasan a las putas. Señor y tingos. ¿A qué le estás disparando? ¡Oh! ¡Hícelo! El fusil ese, ¿eh? ¡Una espada! ¿De quién será? Espera que no sea mía. Ah, no. Sí, hombre. Va a subir tú aquí, payaso. ¿Ya? Vale. ¡Eh! ¿Qué? ¡Escopeta! ¿Tiene balas? Que yo he soltado una vacía. ¡Quince! ¡Oh! Y me sobran balas para acabar con... ¡Yeeeh! ¡Ay, no, no! Vale, lo he hecho bien. ¡No! Dime que has visto eso. ¡No, no, 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 no! ¿Estás subiendo un tanque, verdad? Vaya, me jodieron. ¡Espera, espera, no! No, ya no le queda rueda. Ya no me creo que me pueda subir. Tienes uno al lado, creo. No sé si funciona. No, no funciona, no. Súbete al tanque si quieres. ¿Me puedo subir al tanque? Algo me está disparando. No sé dónde está, no sé dónde está. Allí, allí. ¡Pero no te...! ¡No! Déjame el coche. Bueno, no, déjame un ghost estos. ¡Ese aún se puede! Todavía apenas se ha volado. ¡Aún se podía comer! Ese, 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 ese. ¡No! ¡Ah, que esté bueno! ¿Lo has cargado? No, 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 no. Espera. Deja de pilotarlo. No, no, no quiero ir. Quiero pilotar en el... No, no, ok. Ahí tienes una. Ya vi, ya vi, ya vi. Lo bato yo. ¿Atreves a dispararme a mí? Si me dieran un dólar por cada vez que alguien me ha disparado a Josema. Probablemente tendría que ir a la casa de la moneda. ¿Algo...? ¿Has explotado? Estoy dando la vuelta con mi fuerza, co... Es para arriba, creo. Puede ser. A ver, ¿tú crees? Venga, venga. ¡Uh! ¡Dobletanque! Doble elefante telepata de guerra. Doble elefante telepata de guerra. El otro día me vi un vídeo de Lore de Bela de Aventuras, de como de una hora y media, así, y me di unas ganas tremendas de volvermela a ver. Yo no la he visto aún, en plan de... A ver si la he visto en... Sí, sí, no, pero en plan de verla entera. Sí, pues es mi serie favorita de dibujos. Yo me estoy viendo ahora a Futurama, que me quedan... Oh, qué bonito, qué chula. Poquitos capítulos para acabarla. El final un poco cojo, porque se ve que la he cancelado una mitad. ¡Ay, perdón! Pero... ¿Tú crees que...? No, a ti no has ido. Has ido a unos señores de estos. Mira, mira, doble tanque. ¡Muévete! ¡Muévete más! ¡Joder! Yo te empujo y tú disparas. ¡Uy! Apareció este señor de la nada. ¡No, fuego cruzado, no! Pero, 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 que me estáis comentando, tronco, que me acaban de rejar el... Pía ese. Ese está entero, ¿no? A ver. A ver cómo os lo cuento, desgracias de mierda. Y a ti también. ¿Cómo te lo cuento a ti? Estoy, estoy protegiéndote. Mira, allí, allí. Pilla aquel... ¡No, que se es bueno! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Ha sido un error. ¿Qué has hecho ese? Te lo mereces. Vaya que sí 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 te lo mereces. No lo he pensado muy bien. No, ya, o sea, no sé. Vale, vale. ¡Johnny, Johnny! Ya es papa. No, no voy a continuar. Ya tenemos la imagen en la cabeza. Ya no hace falta seguir. Es que lo que más me sorprende, la verdad, es que tú no has visto el meme original. O sea, tú solo te has quedado con ese vídeo. Yo solo sé eso. Solo sabes, solo conoces ese vídeo. Entonces, es como que te falta la parte de un chiste y te has quedado con la más graciosa. Que es un pavo comiendo en el apoya a otro. Que no está un poco gracioso. Es que realmente no. A ver. Es que no sé si... Uf, espérate, te voy a pasar un vídeo. No, no. No, no. Lo siento, lo siento, lo siento. Y ahora que me han metido en el grupo de los del curro, pasan cada movida, tío. Cada guarrada, imagínese. Cada guarrada. Como en todo grupo de curro. Es que hay que ver. Todos los humanos somos lo mismo. Somos, digo. Me incluyo, pero vaya, ya no pasó nada. Que misterioso. Ah, que continúa. Pensaba que habíamos cambiado de misión. ¿Qué llevas? ¿Eh? Ahí lo llevas el vídeo por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Míralo, sí que puedes. Tengo que silenciarme. Eh, no. No hace falta. O sea que sí. No, no, no. No hace falta. No es algo que se escuche en plan de... No. Yo me voy a silenciar. No te he hecho una mano o qué? No, no hace falta. No me da falta tío, muchas gracias Mira que guay, supongo que es como una respuesta reflejo Pero los fluid estos me pegan No hacen nada Apenas, apenas hacen algo Como que se acaban de cargar a todo el mundo Bueno, estaba viendo un vídeo importante La verdad es que un vídeo para Dios que me, por siento Yo empecé a reír un huevo cuando lo vi A ver, no es el vídeo más gracioso del mundo No, pero Tiene su puntillo Yo vi uno A mi me hizo más gracia uno Que es lo mismo El tío está ahí A su movida O sea, el tío está con un montón de Joder ¿Qué? ¡Más detrás! ¡No! No, 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 no Te lo mereces ¿Tú sabes por qué ha sido? El tío está estudiando Y se oye desde la ventana Un montón de gemidos y tal Y entonces de pronto Sale, abre la ventana y grita ¡Oigan, por favor! ¡Que mañana es el examen de física! Y se oye en silencio Y dice ¡Gracias! ¡Oigan, por favor! Claro, se hace silencio ¿Sabes? ¿Vas a quitar la escopeta, verdad? No, no No, no la he cogido Tengo la carabina Estaba por aquí Es que hay tantos muertos ya Que no sé dónde está Antes la he visto Creo No, aquí solo hay rifles ¡Aquí está, aquí está! ¡Uh, 29 balas! ¿Podría, por favor, usted venir a ayudarme? ¡Le he hecho una mano, amigo! ¡Ah, te has pañado solo! ¡Sí! ¡Me has pañado solo, sí! ¡Me has dado la escopeta! ¡Me cago! No, no he tenido ninguna ¿Dónde está la escopeta? En mi mano Está guapa ¡29 balas! Esto No, no, eh Ah, me hace a la vacía ¡No, no! ¡Aquí tienes un montón de armas! ¡Ah, que bien está por mí! ¡Oh, no! Pero que yo quería la escopeta ¡29 balas! ¡Que te morirás ya! ¡Dos balas! ¡Has sido todo! No, no, no Espera que aún me moriré ¡Uy! ¡Traición! ¡Ahí! ¡36 balas! Cógete, cógete algún arma o algo, ¿no? ¡Eso estoy buscando! ¡Ah, ya! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Eh! ¡He dicho paz! ¡Qué hijo de... ¡Te he dicho paz! ¡No vengas a por mí! ¡Pero paz, paz, Díaz la mala ahora! ¡No vengas a por mí ahora! ¡No vengas a por mí! ¡Paz, paz, Díaz la mala ahora! Esa es la del Omicron, esa, ¿no? Sí, pero el Omicron, si lo dejas... Si abres una ventana, entra, claro. Ah, no, por aquí. Ah, pero es que eso no es lo peor de todos ahora. O sea, ahora hay... Movidos de gordo con que el amor lo puede todo. O sea, que si te está pegando una paliza durante 20 años y luego no sé qué, dice... El amor lo puede todo. Si amas a esa persona, la tienes que perdonar. Y en plan... Es que no sé quién es esa señora. Una de mierdicinco. Ah, ¿entonces? O sea, si ya sabíamos a lo que íbamos, ¿para qué nos sorprendemos? No, no, pero que parecía... Yo que sé. O sea, a ver, a mí nunca me ha hecho gracia esa señora. Pero la conocía de... Pues vas a casa a tu abuela y tu abuela está viendo Telecinco y dices... Bueno, vale. Pero nunca había escuchado semejante gilipollas salir de esa señora. Bueno, creo que sí. Eso es lo que más ha sorprendido. Sabes a lo que te atañes. No hay puerta aquí. Ah, será por ahí. Oh. Oh. Ahora vas a aparecer tú y va a empezar el entire... No. Ah, gotcha. Tú, ¿no? En plan, o sea, nosotros Bueno, nosotros tampoco Me ha costado, ¿eh? Ah, pues sí ¿Qué? 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 ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué? Bien hecho Next Next level ¿Cómo lo iba a hacer retroceder? Gravemind ¿Que los profetas tienen el índice Y lo tienen que previsto usarlo? ¿Será por encima de tu cadáver? No, por ahí abajo Ya, 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 bien Pero parece que lo haya dicho el típico El típico alcalde de pueblo Que dice que los carabellos de la ciudad Por encima El típico alcalde de pueblo No sé de qué pueblo eres tú El de Wisconsin La típica película esta de que van a venir Estos de aquí y sacan la escopeta Eso será por encima de mi cadáver Sí, saca el Winchester Esto de ciudad no sabe dónde andas a mi metido Están Estados Unidos a punto de una guerra civil Eh, ¿cómo? ¿Eh? ¿Eso en serio? Un poquillo Dicen que la Ahora sí que el hentai No, pero que dicen que está la situación como muy similar a cuando fue la primera guerra civil en Estados Unidos I'd rather not piss this thing off Demon Esta es la misión y la hermosa Y tiene su mente concluida Esta es la vida y la creencia Y es la más que lo ha hecho Me mató o me liberó, Parasite Pero no pierdas mi tiempo con la palabra Hay mucho hablar y yo escuché A través de roca y de metal y el tiempo Ahora voy a hablar y vas a hablar Yo soy el 2401 Tenitente tangente, soy el monitor de instalación 05 Y soy el profeta del regreso, el consejo de los... Hi, Hierarch of the Covenant A reclamar? Here? At last We have much to do This facility must be activated if we are to control this outbreak Stay where you are Nothing can be done until my sermon is complete Not true This installation has a successful utilization record of 1.2 trillion simulated in one actual It is ready to fire on demand Of all the objects our lord left behind There are none so worthless as these oracles They know nothing of the great journey They know nothing of the great journey And you know nothing about containment You have demonstrated complete disregard for even the most basic protocols This one's containment And this one's great journey are the same Your prophets have promised you freedom from a doomed existence But you will find no salvation on this ring Those who built this place knew what they rot Do not mistake their intent Or all will perish as they did before Yes, the truth is that This thing is right Halo is a weapon Your prophets are making a big mistake Your ignorance already destroyed one of the sacred rings demon It shall not harm another If you will not hear the truth Then I will show it to you A va se de penetra It is still time to stop the key from turning But first it must be found Te llega el bulborraquidio A se de la rabadilla O sea que el gusano gigante monstruoso quiere que se hagan amiguitos A ver, si el anillo se activa El gusano este gigante se muere Él es los Flood, él es todos los Flood pegados Si la llave se activa, el anillo se activa y los Flood se mueren Y eso es lo que no quiere el gusano gigante Exacto ¿Eso no es el martillo de romper la ventanilla en el metro en caso de emergencia? Si, ese es El problema es que estos se creen Estos se creen Hostia puta Va a matar gente Estos se creen Que el gran viaje es activar el Halo Su religión es activar el Halo Si activan el Halo, todo guay Ven aquí perro, ven aquí Dame esto ¿Qué armas tienen? Ya ninguna de ti Joder ¿Me estás disparando tú? No No tengo tanta venganza Pero quería ver si quedaban armas Yo tengo dos rojas de élite De los tíos estos ¡Ah! ¡Tienes dos! Entonces sí que no A lo mejor sí que te dispara Entonces a lo mejor sí que te dispara a ti, ¿sabes? Toma, anda, toma Sí ¿En qué capítulo te quedaste, Brian? Eh... Como cambio el... Ahí Ya está, ya me lo he quedado Va chuleando, eh De élite de estos Ahí está Tío, apenas es pequeñito A que no se abren las puertas Me ha asustado mucho Uy, se suelta el arma A ver qué hace, a ver qué hace Pero tiene arma Ojalá y ver qué hace Coger otra Ah no, mira, ostias Va gorila Se puso gorila ¡Fucking go back! ¡I wanna be monkey! ¿Quién es esta...? Allí ¿Que se esconde? No es nada comparado con el jefe maestro Oh, 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 oh Eh... Ah Ah Eh... Traduce Eh... 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 Tienes que hacerte con esto Tienes que... Que... Que te cojas el USB Para siempre Creo Sub por... Por encima Por encima, no Parafraseando Uno ¡Oh! Que se ha puesto mono ¡Ah! Es que se me ha liado el ratón Ahora, ya esta Perdón, se me ha liado el ratón ¡Ya he visto! ¡Pia, cagué un huevo de peña! No te mueras, ¿no? Que yo me he muerto. Ah, ya está. Que hay un puto aquí. ¡Cuidado con ese! ¿Qué? Que lleva una bandera. Es peligroso. ¡Me pongo a morir yo también! ¡Que te estés quieto yo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lanza pepos! ¡Para abajo! ¡No! ¡Para abajo no! Sí, para abajo sí. ¿Para abajo no? Ah, para aquí abajo, para aquí abajo sí. Claro, claro. ¿Qué abajo creías tú? ¡Pumba! ¡He sido yo! ¡Me los he cerrado yo! Sí, pero el que tiene lanzagranadas... ¡Ah! ¿Cómo se les pegaba? Con la F. Con la Q. Con la Q. Con la Q. ¿Seguro? Sí. Bastante seguro. Ya, ya, ya. En una O. O no. Ya pucas. ¡Pum! 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 Se me queda sin. Mierda, me quedé sin nada No me quedan balas de nada Ayúdame, Pocholo ¿Me puedes recordar cuál es la historia de Pocholo? Que llevo una Una mochila de camera al colegio Y dijeron, mira, la misma que es Pocholo Ya está Pues me estés quieto que te voy a hinchar a hostias al final Qué crueles son los niños Pero no entiendo ¿Cómo que era misma que Pocholo? Porque Pocholo en esos tiempos Estaba haciendo un... ¿Quién era? El Pocholo es uno de la familia real o algo así Es como la oveja negra de la familia La cosa que en ese momento estaba haciendo Como un programa que era Pocholo 007 Rollo callejero viajero Pero él era el único callejero Vaya ¿Y qué pasa? Pues mi padre en ese momento se ve que fumaba el camel El tabaco camel Y me dio... Y le dieron una mochila por comprar un... Un cartón de camel Y dijeron, mira, es la mochila de Pocholo La historia se complica, eh Dale golpes, dale golpes a ese ¡A mí no! Lo he puesto en medio ¡Cuidado con ese que tengo un lanzapepos! ¡Dámelo! ¡Me lo llevé! ¡Buena! ¿Y por dónde subo yo ahora? ¡A las escaleras! ¡A las escaleras! ¿Qué escaleras? ¡Ah, estas! No, espera Ah, no puedo subir Pues hay más... Ah, vale, aquí Ah, no Pero bueno ¿A qué es aquí? A ver, pues no Ah, pues sí Ah, pues no Ah, pues sí Sí, sí Bueno, vale, me tiro No puedo hacer mucho Te están rodeando, eh No, no, no Está controlado Te estás cayendo Ah, vale Pensaba que había un suelo No, no, no No la veía No la veía Tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué apareces tú y no yo? ¡Eh! Porque soy más guapo ¡Ah! A lo mejor A lo mejor Como te he matado Tengo que pasármelo yo Sin ello, eh Sí, sí, sí Yo confío Yo confío ¡Ah! Alguien nos ha dado follow Pero como no tengo Con las alertas puestas Pues no sabemos quién No he visto nada Pues sí, sí Habíamos dado follow Presente Que diga algo por el chat Y así le decimos las gracias Que lo puedo mirar en el OBS creo Yo no Pues mira tú, sí Oh no, no ¿No? Ha sido un tal Marx 0523 0523 Nice, eh Hoy no hay explosiones y tanques Haciendo fuego amigo Yo soy el nuevo ¡Hola, Marx! ¿No están ni leyendo el chat? Sí, ahora sí ¿Has aparecido ya? Ya has aparecido ya Vale Lee el chat, por favor Para alguien que hay Vamos a darle el gusto No ¡Eh! Te meto, eh ¿Qué tal, Ángel? Hijo de Hijo de ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no No, no No lo podemos coger, ¿no? ¿Dónde está la sala de...? Ah, está arriba Con todas nuestras armas Las buenas Las decentes Las de élite Sí, pues sí que había encontrado Un puntito en el que se podía pillar Pero parece que no ¿Pero cómo se sube arriba? De repente Ese es el fuego amigo que esperaba Eh... Arriba o abajo Esto, esto, esto Esto te sube, esto te sube No, te baja No, claro ¿Y esto te sube? Hay uno que te sube Y otro que te baja Ya veo, ya Pues aquí no Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Aquí hay un bruta en el medio ¿Dónde coño te has metido? Arriba ¿Arriba por qué? Porque arriba Arriba España Claro Arriba hay un bruto Ya se ha muerto Me cago en la puta ¿Cómo has llegado hasta allí? Aquí está tu cadáver Ahí, pues vamos Para abajo Ah, en ángel Has subido para arriba Sí, evidentemente Pero ahí arriba Ya no queda nada Ahora hay que ir para abajo Abajo que tampoco hay, ¿no? ¿Nada de nada? No ¿Este tía tía para arriba? O sea ¿Será por arriba entonces? ¿Hay algo ahí? Eh... No ¿Nada de nada? Yo no veo nada Sí, pero vos sos ciego como capirote Yo también quiero eso Mira, ahí hay gente Ah, mira Ahí hay una entrada Una puerta Ahora vamos Está mono Hostia A ver Sí, sí A ver Sí, abre y lanza A ver Quizá Quizá eso no era la mejor opción Casi te matas ¿Yo de qué? Yo estoy increíble Yo estoy a salvo Increíble Salta, salta Salta y a ver qué pasa Nada, no se puede ¡Uy! ¡Uy! ¡Este está lleno de humanos! ¡Qué asco! ¡Este está lleno de humanos! ¡Soldado López! ¿Hacia dónde vamos? Elige Si te equivocas Mueres ¿Será volviendo a lo mejor? No lo sé A lo mejor Esto era una presión Y nos tenían ahí secuestrados ¡Hala! Que vayas a nivel medio Que sí, que sí Es que sí Es una prisión, sí Mira, ahí hay otro ¿Viene o qué? Pero bueno, se va cabrón Si ha ido ¿Quién me está disparando? Que hay más enemigos Ya, ya Que los estoy buscando Pero Buscando, buscando Que sí Que sí Es una prisión Con guardia, sí Me has fusilado tú Esto No No lo No lo No lo No lo Me has fusilado Por la espalda Es bastante probable Aparece Mira, se está lleno de humanos ¿Dónde están? Aquí ¿No teníamos más marines? Les estamos resucitando Para no el mejor propósito Ah, ¿será por aquí ahora? No, ha dicho por arriba Ha dicho Cortana Que por el ascensor central The same way we came in Lo que significa Toma granada Para ti Me ha quedado genial Me ha quedado bien La verdad Uy, un bruto ¿Estás enfadado? No, no, no Primero los Cruz Luego los Aliens Luego mi compañero ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Pero me he empujado a algo? Eh, sí Mi cadáver Porque me has vuelto A empujar hacia abajo ¿Qué tal? Eh, no, no, no Eh, relajemos, eh Mira, cooperativo Como umbral Cooperativo, cooperativo Sí, cooperativo Como umbral Que no te gusta Pues mucho ha tardado Sí, verdad Muma se te ha dado Eh, apareció Pero, quítate del mencio Hijo de perra Te mamó Te mamó y se fue El detrás Ah, que míralo Que está ahí Todavía está ahí Sale ahí Que aún no le puedo dar Ah, ya lo has matado Ya lo has matado Fear not, my brothers The sacred icon is secure Que perro Que perro Que perro No, 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 no El saldado López Han muerto No, no están muertos Pero mira de suelo Se han desagrado Bueno, no pasa nada Como un marrano Han muerto Por una buena causa No, no han muerto A no ser que los acabes de ejecutar Ahora sí están bien Ahora sí están bien Hombre Si yo ejecutar Yo nunca he ejecutado a nadie Sos un verdugo Ojalá hubiera consecuencias Con el precio de la vida No sé de qué me hablas Hostia puta Qué asco Por aquí Mira otra espada ¿Estos son malos? Ah, pues sí Sí No es buena idea Uno con una granada Y otro con una espada No es la combinación No es la mejor combinación Nos has abandonado Nuestra suerte Es que Estabais tardando un montón Estoy cubriendo Al soldado López Ya muchos Muchos López hay ya Esta música Ya es el golpe de ascensor Ahí va Ahí va Oye, será puto Algo me dice que no Que no, eh Que es inmune Que no, que no Que es inmune Que es inmune Que es inmune Vaya El soldado No mires al soldado López No está No está en las mejores condiciones ¿Qué coño ha pasado? Ah, lo he matado Ah, no, no Lo has matado tú Hostia, que te folla El que te foca El que te parte En la boca ¿Me da tiempo de ir a merendar algo? Eh, corre Ah, p*** la he... Tira, cara, mentira Tira, cara, mentira Bueno, me voy a vender algo Ahora vuelvo Tira, cara, mentira Por favor Tendré que comer Mientras disparo Cuántos cadáveres míos hay ahora Espera, que estoy cogiendo Todavía Mientras Hmm. Giro, no pasa nada, eh Estoy tranquilo Ahí has parado Que has dejado de Ya podemos, ya Ya podemos, ya ¿Puede dónde es? Pues no lo sé, pero yo necesito munición Es que no tengo armas, no sé por qué No podrías haber buscado el puto camino En vez de... Por ahí ¡Qué puto! ¿Cuál? Para ¿Qué? ¿Me está disparando? Yo no ¿Seguro? Hombre Qué mentiroso Que no, que no, que no Esta vez no soy yo Qué mentirosillo Si no me reiría Cómo le gusta culiar Cómo le gusta culiar Ah, bien No fue mal Te llevaste el van Metido en el recto Menos más partida ahí a las 4 de la mañana ¿Te imaginas? Nada, fuimos Estuvimos un rato Luego nos fuimos a dar una vuelta Luego al cine Luego a cenar Y luego a la cama Directamente Directamente ¿Ario? No hubo Repiqueteo A ver Eso queda entre La Wacha y yo Obviamente Sí No como la otra vez Que me hiciste Que pasaste fotos De tú y desnudo Por todos los grupos de WhatsApp ¿Te imaginas? Hombre Yo tengo un sticker tuyo En el jacuzzi Ah, bueno Pero a ver Eso es Eso es otra historia No, no Es literalmente Lo que acabo de decir Es una historia Para rememorar Nada más Oye ¿Cómo? ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, yo seguí Tú sigues mi Estela Verde Esa es tela verde O la otra La flechita No, es que tengo una uña rota Y he intentado abrir Un paquetito con la uña Y me he hecho No voy a ser yo Quien comente nada Te la arranca de la No Pues esta es feo eso Yo me las arranco Ya, pero tú eres un puto monstruo Para empezar Tienes el pelo largo Córtatelo Guarro Tu padre no te ha dado 50 euros ¿No? Mi padre me ha dicho Tú eres tonto Y eso no te ha dado que pensar Me gusta el pelo largo ahora mismo Pero calvito Estabas mejor ¿Te gustaba más cuando estaba calvo? Sí ¿Te ponía más brutote? Brutote Digamos que era más agradable a la vista A verte O menos desagradable Para mejor aclarar No llenaba el soja de pelos Es como entrever una operación a corazón abierto O verla Pero todos los médicos más besos de payaso Pero bueno ¿Qué estás insinuando? ¿Soy un payaso? Más quisieras Imagina Mirarte al espejo Y tener miedo No huyas No huyas Yo sigo pensando Un poco cabroncete tú Que lo de los payasos es mi hijillo No es un miedo atroz Pero es Me dan grima Es en plan Si puedo evitar acercarme a uno Quiero evitar acercarme a uno A ver En el cast de Crashers Gritaste bastante Cuando salió los payasos Porque me asusté Y no se lo esperaba nadie Aprende a disparar ¿Dónde vas? ¿Tienes tu espada? Hijo de puta Lo que no entiendo es la banderita ¿La de España? ¡Jum! ¡Jejeje! ¡Rise, Pac-Brothers! ¡Lapta a los enemigos! Hay aquellos que decían Que este día nunca llegara ¿Qué son ellos de decir ahora? Es muy gratuito Lo siento, Ángel Cuando las tóres están cerradas ¡Los van a llevar a los distritos de la baja! ¡Uh! Ratas del aire ¡Uh! ¡Uy! Gracias ¿Es por aquí? Imagino Ah, pues sí Uy, qué guapa la ciudad Mírala con el tabulador ¡Hostia! Se ve, creo que yo Que más guapa la pirámide Pero más feo el resto Ya Bueno, no te creas Está bastante bien A ver, es un PNG muy grande Tampoco les cuesta la vida Es Loki ¡Loki! Realmente estoy pensando Que para hacer este juego Realmente han tenido que ir textura por textura Y cambiándolas No ha hecho falta mucho más Porque como el juego se va corriendo a la vez Claro O sea, luego le das un vistazo final Para ver que todo cuadre Y no haya pegados Y luego, claro La optimización Y que vaya mejor Y todo lo que tú quieras Por eso hacer juegos es tan fácil Hacer juegos es muy fácil Es un juego del precio de la vida El juego del precio de la vida No voy a decir ni el libro Desistí ya no No, desistí ya no Muy largo Prefiero hacer otros libros Estoy adquiriendo otra cosa Lo del juego de mesa Algo así, ¿no? No Bueno, por culo El juego de mesa Yo no sé hacer juegos de mesa Eso es muy difícil Está yendo un poquito ahora No, ya, perfecto Pobrecitos Se matan entre ellos Un arma por aquí ¿Tiene usted un arma? ¿Cuál es la diferencia Entre el rifle normal Y el rifle de brute? ¿José, mao? Y me han matado Lo siento Mis condolencias Y lamentaciones ¡Calla, hombre! Lo tienes vivo, ¿eh? Lo tienes vivo Me está costando, ¿eh? Ahí está Mira tu espada Uy, este arma Ah, que estrés tú Ah, 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 ah Estapa esta pocha Han matado a 100 brute Aún lanzacobetes Un lanzacobetes Pero de los ¿De los buenos? ¿De los malos? De los malos ¿Por qué dispara de... Ah, vale Para gastar el arma Y llevarme ahora una de estas Espérate Estoy yendo yo Espera A ver si viene algún amigo Rájalo si quieres ¿Dónde vas? ¿Me huyas? ¿Pero? ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? Que me has matado Me has ejecutado Ah, vale No, ha sido Ah, ha sido un invisible Qué cabrón Me han matado Me he quedado en plan ¿Qué hice? Que hay invisibles Cabrones de estos Y no me he visto a uno Ese de ahí Ese mismo Me he quedado Tomieco Ah, no, no me va En realidad El jefe maestro Está bastante Chetado ¿No? O sea, imagínate Un enemigo Al cual Se pone detrás de una pared Un momento Y ahora No ha jugado Doom Por lo que veo No, no Perdón Bueno, no me acuerdo Quién ganaba entre el Doomguy Y el jefe maestro Hay como una gran teoría Ahí Pero yo creo que el Doomguy Es mucho más brutal ¿Qué coño haces con esto? Tentando cruzar Pero por lo que veo No se puede Me he enfadado ¿La acabas de reventar? Su puto problema es Aquí no corras A ver, tengo 20 balas De la movida esta Si no está para usarla Pero que está Quien no usa El lanzagranadas brute O sea, quien saca El lanzagranadas brute Y no lo usa Es un parguero Tía, le ha caído gorda, eh Es que tiene un montón De balas esto, eh Para lo fuerte que es Adiós ¿Te moriste? Me he caído yo solo Mátate, así consigo la... Nada Ah, no me quede sin Oh, no me quede sin ¡Hombre, hombre! ¡Uy! ¡Uh! Va a mandar... ...a pastar, ¿eh? ¿Ah, sí? Un poquito para atrás, ya reaparezco ¡Ah, no! ¡Que te sigue! ¡Que me esté siguiendo el puto este! Ah, ya está ¡Hala! Se culearon ¡Uh, espada! ¡Qué perro! Era la mía, era la mía ¡Pero bueno! ¡No! ¡Qué injustísimo! Acaba de pasar, ¿eh? ... Indignado ... 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 No Joder Te mata Ahí la palmas Vale, a ver Primero los brutes Hazte con una espada y no la sueltes ¿Estás muerto ya? Sí ¡Ábrete! Uy Perdón, que me he asustado Me he asustado de verdad Me he asustado A ver, ¿cómo te explico yo esto? Me he asustado Ah, no, espérate, déjalo Grandotes aquellos de allí No, 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 ya solo quedan ellos Aún no han salido los blancos Así que están El problema de los blancos es que te aguantan dos Dos espadas Me sigue todavía Casi Sí, hombre ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dos! Me caca mucho, puta madre ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Josema! Me voy a hacer caquita ¡Ah! ¡No le afecta! ¡Es inmune! ¿Tiene granadas? No, no, ninguna Vuelve para atrás a ver si entre los dos podemos Al menos es tonto Al menos es tonto ¿Dónde está? Escondido buscándote ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De abajo tuya? ¡De abajo! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Que es inmortal! ¡Deparsión! 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 ¡Se murió! ¡Ale! ¡A recuperar armas! A ver si se los puede llevar dos Ya, ya Pero en plan de munición Y todo el percazo ¿Esto es por aquí? ¡No! ¡No te tires! ¡No! ¡No es por ahí, ¿no? ¡No! ¡No es por ahí, no! Pero lo que me está disparando ¡Ah! ¡Que hay uno! ¿Y su espada? ¡Ahí! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Viene otro! ¡Ahí es por aquí! Creo Sí, sí O... O no Sí, sí Si Cortana hablas que sí Si Cortana hablas que sí ¡A la esperanza que sí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Hasta conmigo! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Si nos acabamos este, empezamos el 3 ¿Cuánto queda este? No mucho No sé si lo haremos hoy, no creo No es una hora y 26, quedaban como 3 horas más Son juegos De comillas largos Bueno, no, no, ya son muy cortitos Tengo ganas de jugar al Infinite Porque todo el mundo dice que es brutalísimo Pero que bueno, que de 7 Halo llevamos 3 O sea que no hay prisa ¿Han dicho algo por el chat? Eh, no Bien Han dicho, quitad a ese de las gafas que no sabe Por un momento no lo he creído Hostia, el tabulador El mar Y esos efectos de aparición Hay Un arma Por la cara De alguna manera tienes que empezar Oye ¿Será para ahí abajo? Yo salto, eh Salta, salta A la vez, venga, va Una Dos Hay que coger impulso Una Dos Y tres Pero bueno Si va a saltar Espera 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 No puedo empujar tú Tengo el doble de armas Tengo el doble de armas Date Date Espada Pero bueno Pero bueno ¿Te has matado? Si, si Nada más entras Hay una espada por ahí adelante Pírala Aria 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 A la va A la va A la vi No, a la vi A la vi A la vi A la vi Bum, bam ¿Eso qué es? Arriba No, que qué es eso Que hemos cantado No sé Un alabo, ¿no? ¿Qué? Un alabo ¿Qué es un alabo? Como Venga, va Ponte a bailar Que tú lo haces Fenomenal Tu cuerpo se mueve Como una palmera Suave, suave Pipi, suave Ah, no se hemos muerto a la vez En fin, no lo ha ocurrido Un alabo Alabanza, quieres decir Eso, o sea Vamos a ver Me ha quitado la espada Venga, tío, para adelante Me estás disparando tú, ¿verdad? No Correr para adelante Tiene sus riesgos Tírali Tírali, Marti Tírali Acaba de pegar un tiro Ahí arriba que hay uno Ah Tiene un Lanzapepos Ah, basta ya Pero tú estás vivo Yo sí Esa es siempre Estreza Sí ¿Dónde estás? Uy Pero bueno Pero bueno Que casi me lanza Ah, qué bueno Dale tu espada Eso está feísimo No, más feísimo es ejecutarle Como habrías hecho tú Me dirás que es mentira Bueno Se me va Pa' cuenta No sé por qué Ah, ya está Ya está Recuerda no matar Ah, bueno Esto sí Parece que los Grun Son amigos ¿Te va bien? Sí Sí Ha sido un poco Al cargar el mapita ¿Qué has hecho? ¡Plop! Ay, no! Ya me he jodido Pobre hombre ¿Qué ha empezado? ¿No sé más? Estoy, estoy ¿Ah? Pero no me estás cubriendo No, no O sea, me refiero Te he visto parado Y con una granada a la derecha Digo Se le sabrá Ay, que sería bueno ¿Josema? Ya estoy Ah, vale Pero dime algo Antes de, en plan Me voy un momento AFK No te vayas sin avisar No, que había dicho ¡Un momento! Pero, pero No sé qué significa Que me iba un momento ¡En lengua! Feísimo esto Pero vale En Big Bang Cuando Sheldon dice Lo de AFK Eso es de verdad Eso se dice Away from keyboard No la esperabais Esas, eh Putos Chihuacas de mierda ¿No te gusta Chihuaca? ¡Ah! A ti Tú a él Por lo visto No Es que entran En modo monete Tío Es por aquí Chicos ¿Cómo? No, pero aquí no es ¿Será por ahí? Adivina Será para abajo ¡Hostia! Baja tú Pero bueno Hay un sigilo ¡Joder! Sí, sí Tú pate invisible Eh, una espada Es tuya, ¿no? Sí Cógela si quieres O, 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 o no Esto es para qué Pero bueno Señor inmortal Podemos hacerle un sigilo Podemos hacerle un sigilo Podemos hacerle un sigilo Ahora salta ¡Y por la espalda! ¡Como Napoleón! Te mola el rollo Los dos blasters esos Que te pega 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 ¡José Manu! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Como ha ido! Me ha dejado irritando ¡Polega! ¿Una carabina por aquí? No lo sé Pero aquí hay un montón de aliados A traer ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué cabrones! Los lagartijos del escudo Se han aliado con los brutes ¡Que viene el ángel! ¿Pero tú dónde estás? ¡Uh! Joder Joder Lo que nos está costando Uno solo Sí, hombre Búscame ¿Funciona eso? Sí ¿Deja de perseguirte? ¡Uh! El lanzapepos Tiene poca munición, pero Me dispara ese que soy yo Bueno, tú eres un daño colateral ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Uh! Yo quiero eso Que te bajes de ahí ¡Uy! Pues me ha matado No grites que se te corta Pero vamos Mira No, 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 no Por ahí no paso Esto que acabas de hacer No tiene perdón No tiene perdón de Dios Esto que acabas de hacer No tiene perdón de Dios O sea, vamos los dos corriendo En justa En justa compañía y combate Hacia allá Y me pegas un tiro en la boca Eso no tiene perdón de Dios Ya no hay phantom Para ninguno ¡No! Que había que ir Que es un largo trayecto Pues a pata Para que gocemos los dos De la compañía del otro ¡Madre! ¡No! Por favor No los rompas todos Me quedan muchas, ¿eh? ¡Qué difícil va a ser este camino! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, eh, Josema? ¿Dónde vas? ¿Que no hay ninguno, o qué? ¡Qué perro! ¡Anda, mira! Ah, no hay Vaya, parece que no quedan más ¡Abrilla un huevo! ¡Bien! ¿Qué me está dando? ¡Aaah! ¡Oilvo! Me mandaron a Dunde ¡Apa, ya! ¡Ya! ¡Ya! Ni un comentario al respecto ¿Qué ha pasado con el tuyo? ¿Te ha pasado lo mismo? ¡Pero bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡Por favor, muévete, primo! Una carrera ¿De quién llega antes, no? Claro De eso van las carreras ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, gracias! ¡Sal de ahí! Es que yo, que es mío Me cago en Dios Pero Eso has sido tú Pero no apústate, lo prometo Eso has sido tú Te lo Funan Au No puedo ni subir A pata va a tocar Eh Que no es a ti Que no es a ti ¿Por dónde es? Te veo muy delicado, eh, Ángel Eh Te noto muy delicadito, eh ¿Por qué qué? De Oye 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 Pero es que oye Oye No me puedo hacer eso Ah, por allí es Ah, por allí es Ah, vale, ya sé dónde es Por aquí, por esa puerta gigante que hay en mitad de la banda Sí, como la otra vez Exacto Vaya Te has bajado del tanque Ya no, te puedes subir Ololololol Tú tígas la más guapa ¿Verdad que yo soy guapo? Ya, tiene tiempo eso, eh Eh Voy a Voy a ir a orinar, te espero, ¿vale? Tenías el pelo de corolines cuando Cuando salió Ya ves El azul, ¿no? Ya, mira No has tenido más colores ¿Cuántos colores se creste que ha tenido? ¿Qué mejoría? Así mola más Más oscuro Es que tiene muy pocas No merece la pena Lo, 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 lo Ya tiene una escopeta el también A ver A ver Tonto polla ¿De qué vas tú? ¿Dónde está la escopeta? Me la he comido Me ha llevado la munición A ver, tonto polla Esto te pasa por Esto te pasa por mala persona Te la comiste O sea, no tiene más Además que desde mi punto de vista Mola un montón porque me he movido así un poquito Sin quererlo Y de pronto ¡Oye! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Sí, ya te tengo ubicado A ti es el lanzacohetes ese No, ya no Ni tenía poca munición ¿Ves que? Vea ¡Hala! Era el más rápido de todos Es canon Que te has quedado sin escopeta No, no, llevaba escopeta Llevaba escopeta Al final Desde mi punto de vista Mola un montón Yo eso Joder, no sé si es que la agarra del El cuello se lo parte ¿Los brud son furros? No lo sé Sí, sí, sí Sí, sí, sí Furo implica que sea un animal existente en la tierra ¿No? No No Todo lo que tenga pelo menos follo Tú puedes hacer lo que quieras Eres una persona adulta y responsable de sus actos Tiene él también Tú sabrás dónde metes la churula Con el suelo interrumpido Bien ¿Ah, sí? ¿Te ha echado? Sí Espera que me salgo O no A lo mejor sigo jugando Y continúo con el Levilla Games original Y ahora que tú me harás videos de Levillarrón Yo tomo el control del Levillarrón Hay golpe No Están Bric y Ari Uy No me quisiera No me querría enfrentar Al no Rodundo de Ari ¿Me estoy perdiendo la historia? No es muy complicada En realidad Pero ¿Qué está pasando? Siéntame No le mire los pechos a Cortana Esa es la historia ¿Cortana tiene pechos? Miradlos ¡No! ¡No los mires! Como Samu Saran en el Salón Manga Esa imagen no la has visto Es buenísima No, no los escondites Que Nos hicimos una foto Con una cosplayer Que iba de Samus La de Metroid Con el Pero con el Traje apretado De Lycra Sí Y bueno Digamos que estaba Estaba gustosa Estaba Estaba decente Estaba gustosa Me salgo entonces Espera ¿Estás o no estás? A ver si me puedo Convertir yo Como antes No, no puedo Invítame No te puedo invitar Creo No, de ahí no Me salgo Termina en partida Pues eso Estaba gustosa Y la foto Y la foto que se dice Arturo Estaba haciendo Su pose De Su pose De De Yo-Yo Lo que sea De 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 Ninjago De Naruto De Ninjago No, de Naruto Ah, es verdad Que iba de Akatsuki Y hace la pose De Naruto Y justo Justo Con la mano Extendida Le toco No, bloquea Para que en la foto En la foto se ve En la foto Miras a la señora Y de la personalidad Está la mano de Arturo En la posición guay En plan Alto ahí No mires Aquí Mira solo Al Mira solo Al Al anime No, hombre Si lo hubiese tocado La que os hubiese liado Sería pardísima Bastante Hay en realidad Una cultura Muy establecida Que durante muchos años Yo he ignorado Y todos hemos ignorado De que a los cosplayers No les toques Por favor Claro, si se dejan Si Pero Se ve por ejemplo A gente que toca hornos Y que mira Sobre todo En los más complejos Me apetece El salón manga Otra vez El tío ese Que iba a disfrazar Bueno Tú no sé si has visto Demon Slayer Si, si Bueno, que me he hecho No hay algo Perdón El que es el del trueno Que cuando vea Una disfraza De Nezuko Nezuko Creo que era Se lanza encima Y la mayoría Claro Se lanza encima Y lo esquivan Y se cae al suelo Es en plan de A ver Hombre, pero si lo hace Para la broma Vale También te digo Que toda esa cultura En realidad Viéndola Desde una visión adulta Es como Claro, es que eso es lo que nos pasaba De pequeño Cuando íbamos a salir en manga Claro No, porque Nos quedábamos mirando todo Y decíamos Guau, que pasada No sé que No sé cuánto Ahora Con nuestra edad No estaba Claro O sea Porque es el triple Es el triple Pasa con Salto a la cinemática Es el No pasa nada Mira El molón este Se ha muerto Y que el juego Con tabulador No se ve un carajo Que No sé qué iba a decir Que cuando Cuando eres Hostia puta Cuando eres muy niño El comportamiento De un Adolescente Es como ¿Qué hace este loco? Qué raro es Qué ridículo Cuando Llegas a esa edad Es como Ah, vale Porque esto en realidad Era irónico Gracioso Y entonces te hace gracia Y el triple Llega cuando A nuestra edad De ahora Es como Vale, no No tenía ninguna gracia Como que volvemos A las raíces Lo mismo con Con muchos chistes Con el humor Absurdo El humor absurdo Cuando eres un niño No te hace gracia Porque es absurdo No te hace gracia Cuando creces un poquito Y te haces adolescente Te hace gracia Por la ironía Y ahora Yo no lo soporto Mira este ángel Mira esto Mira Bueno, vale Iba a acabar con su sufrimiento Que me ha ido un poco más digna Un tiro en la sien Por eso yo el humor absurdo No lo soporto Porque Pero no por ser amargado En la primera fase Es por ser amargado En la tercera fase ¿Me entiendes? ¿No? Sí, sí, sí Puto culipollas Y de repente No, pero me he explicado Bastante bien Ah, vale No es aquí Sí No, no, no Definitivamente no Será dentro Imagino Porque como estoy yendo yo A la otra punta Tampoco es Sí Yo creo que si Por esa puerta gigante Morada Que dice ¡Éntrame! 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 ¿Tienes la escopeta? Al final ¡Qué buena hecha! No, se la ha robado muerto ¡Pero! ¡Primo! Son tochos Creo que es por aquí Cuando se ponen En el mono modo En el modo mono Ay, mira Esto es un viaje psicodélico Las granadas caen Por si acaso En el tobillito ¡He subido ya! Digo, iba a decir Digo, no puede ser Que no se haya dado cuenta Que haya subido No me gusta más la carabina ¿Te he dicho alguna vez Que la carabina Es mi arma favorita? Eh... Pero no déjalo Del mundo entero Siempre que puedo Cojo una carabina ¿Por qué? Porque me gusta un montón La sensación de Medio rifle Medio escopeta El daño siempre es decente El rango está muy, muy bien La velocidad está También muy tocha Siempre me parece El arma perfecta Siempre que hay una carabina Se convierte en mi arma Perfecta ¿Cuál es tu arma favorita En todo En los videojuegos? La que llevas al colegio Imagino que Yo que sé Una escopetilla Poco rango Claro Te van a tumbar Ah, que tenías una espada Podrías haberme lo dicho Está en el suelo Cógela A mí que me cuentas Ah, no Es por ahí Por ahí La carabina es mejor arma Es gustosa Hasta deber de cargar Podemos cargar Desde aquí Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso estoy haciendo Pues con mi carabina La que tu escopeta No hace eso Mi escopeta Te puede reventar Toda la ¿A qué? Dilo ¿Eso te gustaría? Algún día, Josema Te veré el nabo Y ya nuestra amistad Ya podrá acabarse Y tanta farsa Tanta farsa Ya podrá Podrá irse al garete A ver, moriros ya Creo que están tan lejos Que no cargan En realidad Vamos a avanzar Sí, sí, sí Sí, sí Se puede Me cago en Cristo ¿Dónde estás? Desde más cerca Se les da mejor Son los novistadors De Resident Evil 4 Eh, sí ¿No has jugado Resident Evil 4 nunca? No ¿No? En general Resident Evil No es jugado Me han recomendado Jugar el El 8 Porque dice que Aunque no haya jugado nada El 8 es mío El 8 es mío Los he hecho yo Los he hecho yo todos No vamos a quitarme el 8 Lo que pasa es que Aún no me lo he comprado Espada Aquí, ala Aquí Eh, no Sí, a mí me gustan Mucho ¿Cómo activabas La interna? El 4 El 4 El 4 O la V Creo El 4, ¿no? Sí, sí El 4 Allí hay ¿Qué estás? Espada Creo que es aquí, ¿no? ¡Hostia! Ok Tú sigues, sigues Hay tanta gente, ¿no? Que miedo, ¿no? Supongo que esto es un poco Como el capítulo de Halo O sea, el del Halo 1 Ese que vas en la oscuridad Matando los Blood Eso que comentábamos antes Sí Trata de Trata de emularlo El jefe maestro te da luz Y el otro te hace invisible Sus poderes se anulan Bueno, no me gusta nada Este arma, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuál? Copeta Copeta Yo voy para adelante Entiendo que me sigues, ¿no? Eso, 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 eso Alguien le ha dado el ascensor ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Que no me lo bajes! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que no te empuja? ¿Que no he hecho nada? Es que no me lo bajes en el ascensor Bueno, si no lo pulsará En fin Supongo que solo tendremos que estar Vigilantes arriba, ¿no? O al lado Uy, ¿cómo ha saltado? Ah, no ha saltado ¿Ese es amigo? Ah, no No Ya no sabemos quién es amigo Ya, ya, que he dudado por un momento, ¿sabes? Es que cuatro bandos Y creo que en el Halo 4 hay otro bando más Lo que nos faltaba Joder Viene bien una escopeta, por lo que parece No, ya Ah, ya apareció Sí, sí Una escopetilla aquí Quédate tú con tu fusil Que si no tengo yo armas Ah, aquí La carabina Eh, pero bueno Vale ¿Por qué no coge la espada? Porque no puedo Ahora Madre que me parió Ya veo que te ha costado ya ¿Será por ahí? ¿Por dónde es morado? Ah, pues no ¿Es por ahí? Creo que sí ¿Apostarías a tu madre? Eh, ahora que estoy funcionando, sí ¿Cómo que ahora que estás funcionando? Joder Esto es por la del ascensor Por eso no puedo tener nada más bonito Pero si no te he hecho nada en el ascensor No, pero hace 40 misiones sí Eh, no, 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 no Me caí Para abajo hay ¿Qué? Ángel Ángel, el audio Ya, ya, ya Pero O sea, sabes lo que es, ¿no? ¿Ese video los comportas de tú? Algo de tres hamsters has puesto Algo que has convertido en Twitter de tres hamsters Una madre y un hijo diciendo no sé qué mierdas Pero no me he visto el final ¿Qué pasa al final? Nada La madre le dice ¿Te acuerdas del háster que teníamos? Y que sí Pues lo regalé Dice ¿Cómo que lo regalaste? Dice Sí Dice Que no se murieron El háster ahí pariendo 17 crías Y el otro ahí Bueno, que lo voy a hacer yo Qué cruel, ¿no? ¡Copeta! Hemos llegado, ¿no? Sí Hostia, vayó, Nicole Nos queda esta y otra misión Yo creo que lo acabamos ¿Era el logo de Smash? No El logo de Smash es irregular Entabulador es mejor Le da un morrea cortana de golpe No puede Pero si puede conectarla al Masturbator 3000 Ahí te regolpe Hostia, puta Marta y yo Nos dio por ver Uno o dos episodios De Comando Queer No No se lo ves Una cosa bastante durísima Es una serie de animación En la que todos los Eso es como unos espías En la que todo el rato Es como muy forzado LGTBIQ Pero muy forzado Todo el tiempo Todas las escenas Todos los instantes Y Y hay Un E Porque no sé si es chica o chico Hay un E Que está Un lenguaje inclusivo Por si las moscas ¿No? Es que no lo sé Que está Que está como Liade con su ordenador Y hay un momento Muy turbio En el que pasa Del ordenador A una tele Dice Así es como Es mi forma De verdadera Y aparece como Un demonio Raro Y las Y las dos Empiezan a masturbar En fin No No Comando Queer Es muy dura de ver Muy dura Hostia Es muy dura No se ve nada Esplicitamente Pero es muy dura de ver Cae la lotería En una residencia De ancianos Y en media hora Aparecen 528 hijos Y 983 nietos Eso es un chiste ¿No? Te imagino Porque si es verdad No, no las ratas No, verdad sería Pero Solo para uno Pero tienes El traí Espera Que me Que me Que quiero Que quiero pilotarlo Muy feo lo que has hecho Que lo sepa Que lo sepáis Tú y tu mamá Muy feo lo que has hecho Ese era bueno Creo, ¿no? Yo que sé A estas alturas Si se mueve Probablemente sea un puto Ese es el tanque bueno ¿Verdad? Si aparece otro No te lo cargues Anda Vale Que estos dos Se apañan solos Yo aquí No hago más que conducir Pero no me apetece Subirme a uno pequeñito De estos Anda a la araña Bueno, pero yo lo estoy dictando La noche de la araña Tanque Mío No me consigo subir Es que no es fácil No te los cargues Cágate uno solo Empiezo a pensar Que lo que estoy haciendo Ah, vale Para subir encima de estos Lo único que haces Es destruirlos ¿Te gusta el tanque? No, no puedes subirte Encima de estos Ah, pues sí Sí que puedo Sí, pero hay que Abandonarlo ya Hay que entrar Ojo Dispara No, pero no a mí ¿Te gusta el tanque? ¡Uh! ¡Oh! Dispara, 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 dispara ¿Te lo has cargado? Ah, no Venga, ya Vamos a portarnos bien Ay, si no le puedo dar Porque no gira suficiente La cacharrada ¡Ah, que son buenos! ¿Serás melón? Sí, sí, sí Son buenos Son buenos Yo me he tardado 50 por lo menos ya No, pero de estos De los fuertes estos Que son buenos Estos son malos Mira, vienen con nosotros De hecho ¿Tú estás muerto? Ah, no No Madre mía Qué desgraciados Caramba, que me iba a matar Tienen cascos Esto se hace daño, ¿eh? A tu casa ¡Oh! ¡No, no, no, no! José, para quítamelo encima Gracias Muy amable Me debes ahora A tu vida Que viene Que viene Hostia, como me lo han mandado أو es Ya, casi... La... ¡Ab него me llegó! Cuidado, Joséma, a la derecha Epa Alín con un mal día No la vas a destruir La nave Quiero decir Ah, te había matado también Ay, qué mal Pues va, para adelante Musicote La verdad es que sí, eh Cabrón ¿Cómo? ¿Por qué vas con esas armas tan malas? ¿Por qué vas con esas armas tan malas? ¿Por qué vas con esas armas tan malas? ¡Eh! Entra, entra... Si es que te dejan pasar... Pues ya está, ¿no? ¿Qué hacer eso es ahí? ¿Estás muteado? Uy, sí, perdón, estoy aún muteado Perdón, perdón Llevo muteado desde que estaba Escuchando a la madre hablar de los 17 niños ¿Me oís ya? A ver, a ver ¿Qué guapo eres, José? Pero con el pelo corto Pero bueno Deja de hacerme... Deja de hacerme body shaming, ¿no? Si es por el pelo, sí A no ser... Bueno, no, a no ser que fueras calvo Pero ya te ha llegado el día A ver Los dos podemos jugar a esa lotería, ¿eh? No, 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 yo lo tengo asegurado Tú eres el que todavía duda Pero no me dispares Que no soy yo Ah, yo siempre pienso en lo peor Pero tú estarás guapo, Calvito Porque tiene la cabeza redondica Yo soy poco estético Hay que ir con la araña, ¿eh? No nos separemos tampoco mucho Apenas no, porque estoy en tierra Hay un Banshee ahí abajo Si te caes... Si te quedas sin el tuyo Bueno, lo acaban de aplastar ¡Me cago en el piso! Bueno, pues se me ha aplastado el mío Yo tampoco tengo Banshee ahora Hay que buscar uno Este aún se mueve, exploto ¿No te puedes subir a ese? No, me estás... ¿Me estás disparando? Uno ¿Eh? No me dispares No me dispares ¿Qué? ¿No te estoy disparando? Ah, es verdad Es otro Banshee ¡Oh, no! Seguro que me ha acabado de... Seguro que me estás disparando tú Bájame uno Pero vamos a ver ¿Cómo coño? Ah, vale Hostia, me va a tocar hacer el camino largo Entiendo que me tengo que tirar Que sea lo que Dios quiera Cuidado que está ahí muerto Si te mueres tú se acabó Y a ese Banshee le queda medio ala ¡Toma de la cabeza! ¡Increíla! ¡Increíla! baldras kahlinas ¡Parte! Presta Averro Eh, ya estoy Ya ahí creo que estás jugando un poco a ser Dios Por encima Hay uno arriba, eh, hay uno arriba Puta, cómetela, perro Buah ¿Qué ha sido eso? Nos han dado un escopetazo a la vez A los dos Hay otra opción ¡Toma, carajo, toma! ¡Carabina! Ya está, he ganado ¡Uh, el mono! Seguro que ha ganado A ver, yo, Winningson ¡Hostia! Espérate, mira Ponte en invisible Nos ponemos por detrás y lanzamos granas Pero si no, no, bueno, vale, sí Una, dos... ¿Pero dónde están? Ahora ahí Joder, macho Loco, pero que llevan Si, echan pa' atrás, echan pa' atrás A ver si aparezco otra vez Has aparecido Van a por ti, eh Bueno, hay dos que no Joder, chaval Invisible Si son solo cuatro brutes No son tan... ¿Por qué nos revientan? Hostia Uy, uy Yo sé dónde estás Tú sabes dónde estoy Ahora ya no sabes dónde estoy Pía su escopeta Ahí la palma vas Eh, ya estoy Pero bueno, con que me están disparando, tío Tomad por culo la bici... Tomad por cleta la bicicula No, venga ya Me cascaron ganada ¡Lutis encima! ¿Quién queda? Hay a nadie Ah, bien hecho La escopetilla ¿La tienes ya? Sí Pero me ha costado, eh Esa era la solución ¡Ah, ya está! Ah De imagina se acaba el juego ¿Por qué lo tengo que hacer ¿Por qué lo tengo que hacer un humano? ¿Por qué lo tengo que hacer un humano? Tardarás, stop Tardarás Imposible Put down the icon Put it down And disobey the Hierarchs There are things about Halo Even the Hierarchs do not understand Take care, Arbiter What you say is heresy Is it? Oracle What is Halo's purpose? Collectively hold the seven Not another word Please Don't shake the light bulb If you want to keep your brain inside your head I tell those boys to chill Go ahead Do your thing The sacred rings What are they? Weapons of last resort Built by the forerunners To eliminate potential floodghosts Thereby rendering the parasite harmless And those who made the rings What happened to the forerunners? After exhausting every other strategic option My creators activated the rings They and all additional sentientists They and all additional sentientists They and all of the lore of the Galactic Center died as planned Would you like to see the relevant data? Tardarás The prophets have betrayed me If you activate the Halo You and one third of the galaxy Josema? Estoy esperando ¿Qué te habías ido? Hacer un wiki Un cagadero rápido A perro Tú Dime que no la has ejecutado Al menos No Pero casi me caigo Cuidado con ese martillo ¿Por qué? ¿Por qué brilla? ¡Vale, Candela! ¡Ah! Lo maté ¿Lo ha matado yo? Lo ha matado yo Yo a espadazos Yo a escopetazos En directo estaba No sé de qué me hablas Para mí Al Assassin's Creed ¿Cómo va, no? Eh, que ayer fue Jueves de Comisán Ah Comisán Es un anime súper bonito Va de una chica Que no puede hablar Porque es tímida ¿Qué acaba de lanzar? ¡Kum! Unisor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Comunicando con velocidades superluminosas Con el frecuencia ¿Conunicando con qué? Otra instalación ¡Muy! ¡Bail-sig protocol! En el evento de un desesperado desesperado, todo el sistema se mueve a la estatusación de stand-by. Todas las plataformas restantes están listas para activación remota. ¿A activación remota? ¿De aquí? ¡No seas ridículo! Escucha, Tinkerbell, no me hagas... ¿Entonces dónde? ¿Dónde va alguien para activar las otras rengas? ¡YVR, por supuesto! ¿Dónde, Oracle, es eso? ¡Toma ya! ¡Ah, que aún sigue! Claro, claro. Ahora vale, episodio 3. ¿En serio? Perdón, el juego 3. ¿Ah, en serio? Imagino, ¿no? ¿Tú ves algo? No, está tan negro. Como mi futuro. ¿Verdad? Eh. Luego, una esporita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!